Y el bandidaje se está viendo muchísimo estos últimos tiempos en el desafío, primero Kevin y Natalia, ahora se está viendo a Alejo y a Luisa, cosa que sorprende a Alejo porque fue el que más aconsejó a Natalia para que se alejara de Kevin por la situación y que además trató muy muy mal a Gaspar cuando este en una ocasión trató de decir que él y Lina tenían más que una amistad, esto tiene sorprendido a más de uno en las redes sociales. Hasta el tino tuvo que regañar a esos dos porque andaban muy muy melosos, cosa que a Luisa no le gustó nada porque Luisa llegó bien activa o yo, llegó activa, contestona y todo con el tino, lo cierto es que en la noche esos dos se acurrucaron, se abrazaron mientras dormían y Alejo no desaprovechó la oportunidad para decirle que estaba muy hermosa, que no sabía qué le pasaba a él con las sensaciones que sentía en su cuerpo, mientras que Luisa le decía y tú siempre has sido muy loquito, obviamente esto está muy raro porque a como Alejo defendía todo esto que su relación de 10 años y de la noche a la mañana entrar en esa actitud, ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.